Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a AdretecTV, a este video donde, sí, así es, te voy a decir tres razones por las cuales deberías de comprar ya el Cubot King Kong 9 y por qué aún es una gran opción de compra hoy en el, pues, buen fin del 2023, sabes, estamos a 17 de noviembre y este dispositivo, lo he estado viendo, muy popular entre los usuarios, a muchas personas, les voy a decir, les gusta, muchas personas ven los videos del canal y preguntan bastante todavía por él, mañana tenemos un video respondiendo más preguntas, si tienes alguna duda del King Kong 9, si te lo vas a comprar, debes de saber, yo tuve uno, lo usé durante bastante rato y le doy seguimiento porque se lo regaló un familiar, entonces periódicamente le pregunto, oye, ¿cómo te va? ¿Te funciona? ¿Se traba? ¿No se traba? Así que le estamos dando seguimiento al dispositivo, por cierto, tenemos en el canal ahorita el Cubot King Kong 8, si lo quieres ver, te invito a que revises los demás videos del canal y suscríbete de paso con el botón rojo para que no te pierdas de más videos. ¿Por qué te digo que deberías de comprarlo ya si estás pensando en comprar o no? Porque justo ahorita por las ventas del 1111 y del Buen Fin, AliExpress tiene precios muy buenos, mira, está en tan solo 3,079 pesos mexicanos con envío gratis aquí hacia México, ahora, está genial, de hecho, aquí en México tienen envío de México a México, es decir, ya está en las bodegas de México, ahorita les estaré poniendo justo ahí, así te voy a decir, envío gratis from México, tú, y ahí dice la ciudad donde estás, así que te evitas de aduanas, así es, ya no tienes que lidiar con aduanas, al menos si es que encuentras un producto de AliExpress que dice justo así, que se envía desde México hacia tu ciudad, ya la hiciste, ya no tienes que estar pagando aduanas. Esa es una de las razones, de hecho, está ya disponible casi diario en la bodega de AliExpress aquí en México, así que esa es una buena, buena opción. Otra cosa, el Helio G99, mientras más tiempo pasa, más se prueba como un gran procesador gama media, yo mismo me encantó utilizarlo, lo he seguido usando en diferentes dispositivos y sé lo bueno que es para jugar, para día a día, para tareas de incluso edición de video, así que créeme que el Helio G99 es un gran, gran punto en cuanto al procesador de dispositivo, es excelente justo para casi todos los usuarios. Dudo que seas un usuario, que este no te va a dar mínimo el 80% de lo que necesitas, aún siendo un usuario pesado. Obviamente, la pantalla también tengo que destacarla, porque yo mismo cuando la recibí parecía AMOLED, es una LCD, pero muy muy buena en cuanto a sus colores, muy bien saturados, 120 Hz de tasa de actualización, así es, 120 Hz de tasa de actualización, amigos, 120 Hz se sienten muy bien. Cuando lo estás mirando en la pantalla directamente, sientes que tienes pues algo ultra fluido y es que es así, los mantiene muy muy estables, así no es que pues fijos, siempre a 120 Hz en las partes donde se necesitan. Y obviamente el Helio G99 definitivamente que puede con esa tasa de actualización. La pantalla en 6.5 pulgadas a muchas personas les hará pequeña, pero créeme que este dispositivo no es pequeño para nada. Tiene 10.600 mAh de batería, que de hecho en el video review les dije, a mí me duraba entre 5 y 7 días de uso. Algunas personas me comentan que les dura solo dos días de uso, un día de uso, y quiero pensar que están todo el día jugando en el celular, porque no veo cómo te acabas 10.600 mAh en un día. Otra cosa obviamente, además de la batería gigantesca del procesador, la pantalla tan buena, la pantalla trasera, en verdad me gustó mucho poderla ver por fin en persona. Créeme que ya que la tienes, le vas agarrando el uso y se te va haciendo cada vez más práctica. Al tener a la mano las notificaciones que te gustes, el reloj y obviamente un poco de personalización, siempre está genial. Créanme que está bastante bueno. Ahora, aquí hay una duda que quiero responder una vez más, que ya le respondí muchas veces. ¿Este dispositivo va a tener actualización de Android 14? Por lo pronto se sabe que no. No sé, igual y Cubot se da cuenta que es uno de los equipos más populares en tiempos recientes y decide darle una actualización más. Lo más probable es que justo no, pero sí está teniendo parches de seguridad. Me consta que cada tres meses aproximadamente le llega un parche de seguridad y cada mes y medio, cada dos meses parece llegar un parche como de optimización de parte de Cubot, porque viene con ese nombre Cubot, King Kong y trae el mes. Entonces definitivamente se le da soporte. Esperemos si Cubot cambie y le dé tarde que temprano la actualización de Android 13. Creo que estaría excelente. Creo que sería una gran, gran cosa por tener y creo que a todos nosotros nos gustaría exactamente justo eso. Tener actualizaciones de Android en los equipos de Cubot sería genial. No estaríamos ya lidiando con si va a actualizar o no. Y dato curioso, estos dispositivos al venir con una versión pues súper stock, súper básica de Android, no vas a batallar con que se te vaya alentando el dispositivo o se te trae o se quede lento porque no tiene nada que le vaya a estorbar. Así es, va a tener siempre una versión limpia de Android. Si tú compras un equipo de Cubot, en este caso Android 13 es súper, súper limpio. En lo personal ya te voy a platicar aquí, digamos, no sé, si querías ver sobre la primera parte del video, el precio, en dónde lo puedes comprar y las tres cosas por las cuales te recomiendo comprarlo. Pues eso ya pasó. Ahora te voy a platicar un poquito de cómo me fue a mí en los meses que lo usé y cómo me ha seguido yendo con dispositivos de Cubot. Así que siéntate, vamos a avanzar con este video, ¿no? Yo en lo personal usé este como equipo principal como un mes, si no me equivoco. Es decir, le puse mi SIM card, descargué todas mis aplicaciones, juegos que yo pues disfruté bastante. Este dispositivo justo me gustó mucho. Para el que me gusta jugar de que es MasterDoll y se desempeñaba a la perfección. Fortnite, tenemos la prueba de Fortnite en este dispositivo y también sin ningún problema. Y es que te digo, el Helio G99 en lo personal me gusta muchísimo. Este dispositivo viene con 12 gigabytes de memoria RAM físicos y se pueden expandir a 24 mediante RAM virtual. En lo personal nunca necesité la RAM virtual. Los 12 gigabytes físicos fueron más que suficientes para el Helio G99. Me permitía hacer todas las actividades que yo necesito hacer. De nuevo, desde gaming hasta lo que es redes sociales, mensajes, llamadas, todo eso, sin ningún problema. Incluso emulación la manejó bastante bien de diferentes consolas. PC1, un poco de PC2 dependiendo del título. Obviamente todas las anteriores esas también sin ningún problema. Así que si buscas un dispositivo con mucha batería y con capacidades de emulación, este pues lo puedes configurar de una manera que te va a dar una buena experiencia. Algo más a destacar es la batería. En lo personal me duraba entre 5 y 7 días. Así es, entre 5 y 7 días del uso que yo le doy a mi dispositivo. No soy alguien que esté jugando, no sé, 3, 4, 5 horas al día. Pero sí, unos 40 minutos, una hora al día de juego sí tengo. Y este dispositivo podía mantener eso bastante, bastante bien. Nunca sentí que la batería me quedaba corta. Lo que sí es que recargarlo, pues, es cuestión como de 2 horas, 2 horas y 20 minutos. Depende en qué porcentaje lo conectes. Debes de tomar eso en cuenta. Y el equipo que yo pude probar fue mandado por los amigos de Cubot. Así que no puedo decirte directamente cuánto pagué de impuestos porque el mío llegó, pues, libre de impuestos. Quiero suponer que como se fue mandado como promocional, como artículo de ese estilo, pues justo por eso no me tocó. Pero no tienes que preocuparte si lo pides de RealMazene México, como te comenté al inicio de este video. Es cierto que el King Kong 9 venía con un detallito de pantalla como que no estaba tan, vaya, sensible. Pero se arregló con la primera actualización inmediata. Si tú compras un equipo de estos, lo sientes un poco lento, como que no agarra la pantalla bien, actualízalo. Vete a la apertura de actualizar software y vas a ver que te va a aventar luego una actualización. Si es que fue de los equipos lanzados primero y esta actualización te va a mejorar muchísimo el dispositivo. Así que no vas a tener por qué preocuparte. Si bien sí está un poquito laborioso eso del tener que actualizar el dispositivo para que funcione bien, al menos la actualización está instantánea desde que tú lo abres de su caja. Esto por este video. Espero que te sirva si es que vas a comprar uno de estos en el buen fin. Gracias por haber visto el video, suscríbete, activa las notificaciones con la campanita y yo te veo muy pronto con más videos aquí en DertecTV.